¡Suscríbete! 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 vive el latino con la banda más chingona del mundo que todo lo que sí y y y y y y y y Pero que me vuelva a meter ese escenario A los lejos Así que me lo digo Enseñenle al mundo como se canta Un narco corrido Emilio dice a caber un día Por una de mis goles querida Para que me tocas La muerte de Nacenturida No te voy más a partir ¡Gracias! 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 Fuele un honor, un placer, un orgasmo y no se vayan, vamos a despedirnos con un mensaje y nosotros en vez de darles un discurso, preferimos cantarles una canción,